Perdimos el presentador, así que me voy a presentar yo solo. Mi nombre es Nicolás Pazerini, acá están Javier Fernández, Nahuel Palumbo, Juan Contardo, Carlos Raspelini. Somos muchos autores de esto, Pablo está en este momento muy lejos y David está por ahí, pero no, la veo tan bien, la perdí. Está afuera, tal vez entre en algún momento. Bien, el objetivo de esta charla es contarles un poquito sobre Wall-up. Wall-up, lo primero que a uno le surge decir es que es un lenguaje de programación orientado a objetos pensado para enseñar a programar, para dar los primeros pasos con objetos, pero en realidad es mucho más que eso. Es un montón de herramientas pensadas para enseñar a programar con objetos y vamos a tratar de cortar un poquito de eso en media hora que tenemos, que no nos va a alcanzar. Así que vamos a hacer un pantallazo muy muy general y si alguien se queda con ganas después podemos seguir charlando en el break o en algún otro evento que organicemos. Entonces, lo primero que yo quiero preguntarme, nosotros venimos trabajando hace muchos años en esto, así que algunos ya me habrán escuchado contar parte de la historia, voy a contarla muy breve hoy. La tesis que nosotros tenemos es que cuesta mucho enseñar a programar objetos, en general cuesta mucho enseñar a programar y algunos de los motivos que nosotros planteamos acá podrían ser compartidos con otros paradigmas de programación. En particular, muchos cursos de programación se enfocan en un lenguaje particular en lugar de enseñar conceptos y fundamentalmente lo que pasa en general, pero específicamente en objetos, es que para poder empezar a hacer nuestros primeros programas necesitamos saber muchos conceptos. Y como ejemplo, muchas veces ya les he mostrado ese hero world de Chun-Haw, que hoy los desafía a encontrar todos los conceptos abstractos que hay ahí y probablemente más de uno acá que sí sabe programar con objetos, no puede explicar todo lo que está pasando en ese programa de cuatro líneas. Sin embargo, acá hay dos temas, creo que eso no tiene nada de original. Si bien tenemos una estrategia para atacar esos problemas, los dos problemas más originales que nosotros hemos atacado son los que siguen. Los entornos de desarrollo para programar creemos que son inadecuados para un chico que está aprendiendo y otro mucho más complejo que es que aprender a programar exige aprender a abstraer. Programar es abstraer, es construir modelos mentales en mi cabeza de lo que mi programa debería hacer, de cuáles son los requerimientos y no puedo hacerlo, muchas veces le exigimos al chico que ya sepa abstraer antes de aprender a programar. Y lo que nosotros entendemos es que el curso de programación tiene que ayudar al chico a recorrer ese camino. Entonces no puede ser la abstracción un prerequisito para programar, sino que tiene que ser parte de lo que nosotros aprendemos ya programando. Y tengo que poder dar mis primeros pasos en la programación usando abstracciones muy muy simples para que esas me ayuden a aprender las más complejas. Un poquito del pasado, de cómo llegamos hasta acá. El primer trabajo que nosotros hicimos en esta materia pasó por varios nombres, el último que tuvo fue Osono. Esto empezó en el año 2004. Empezamos con el entonces licenciado, ahora doctor Lombardi, que está por allá atrás. Y también con el señor Cesario, ahora devenido fotógrafo, ingeniero Cesario. Y bueno, la principal idea de Osono y las herramientas que lo precedieron era justamente esa. Limitar la cantidad de fracciones necesarias para poder programar. Y por eso, una de sus características esenciales es que comenzamos programando solo con objetos sin clases y los contenidos, los demás conceptos de objetos se van añadiendo posteriormente, formando lo que es un recorrido que nosotros llamamos incremental. Es decir, en cada momento, con poquitos conceptos, el chico puede ya construir un programa en el cual ya desde el primer día usa las cosas que nosotros consideramos más interesantes, en particular polimorfismo. Ahí está la lista de estos conceptos. Pero el último interés es el polimorfismo, tenerlo desde la primera a la segunda clase. Y después le vamos metiendo otras cosas más abstractas. Si avanzas, dos slides. Perdón, ya te desordené, no sé si se llega a ver. Pero el gráfico de abajo en este slide muestra un poco el recorrido incremental de cómo nosotros vamos introduciendo los conceptos. O sea, primero vemos objetos, mensajes, referencias. Ya hay mismo polimorfismo. Y más tarde aparecen las clases y la herencia. Y bueno, ese es un diagrama simplificado porque obviamente se aprenden muchos más conceptos en un curso inicial. Vuelvo un segundo para atrás. Y la otra característica de Ozono también es el foco en las herramientas para poder programar. En particular, unas que podemos destacar, entre otras que tiene, son herramientas para visualizar nuestro código. Automáticamente Ozono genera diagramas de objetos y diagramas de clases. Otra herramienta que sirve como antecedente de lo que estamos mostrando hoy, con la que tiene muchos puntos en común lo que nosotros trabajamos, entre otros muchos lugares que nos han servido de inspiración, es Gostons. Nombro Gostons porque estamos en la Universidad de Quilmes. Es un proyecto que se desarrolló acá y también lo quiero nombrar porque una de las cosas que vamos a mostrar hoy tiene mucho que ver con un principio que a mí me ha parecido siempre muy interesante de Gostons, que es que Gostons elimina la necesidad de tener entrada-salida. A todos nos habrá pasado que en nuestros primeros pasos programando, lo primero que pasa en la materia de algoritmos 1 es que tenemos que empezar a manejar archivos, leer cosas por pantalla, imprimir en pantalla, y yo creo que eso es muy negativo. Primero porque son cosas complejas que nos distraen de entender otros temas más fundamentales para programar y además porque lleva a que desde el primer día empezamos a mezclar nuestro código de dominio con cuestiones de entrada-salida y que no son las cosas en las que se tiene que enfocar un programa. O sea, perdón, recapitulo. Lo que quiero decir es que en un entorno profesional mezclar el código de dominio con el código de entrada-salida sería considerado una mala práctica. ¿Estamos de acuerdo? Miro. O no, ya no. Eso es cuando yo la juego. Bien. No, sigue siendo así, creo. Sin embargo, lo primero que le enseñamos al chico cuando entra en la facultad es a meter todo junto en un script y después tenemos que desaprender eso. Y entonces la propuesta que yo vi en Ghostons y que en parte ahora toma Word es eliminar eso de movida. Siguiente. Y entonces la definición de Woloka, además del lenguaje, después los chicos van a mostrar mucho más detalle, es un lenguaje con muchas herramientas, pero para mí los dos puntos siguientes son los que han guiado el diseño de esta nueva herramienta. Por un lado, estar optimizada para la enseñanza, pero por otro, y acá aparece una aparente contradicción, tenemos que ser cercanos a las herramientas mainstream. ¿Por qué queremos ser cercanos a las herramientas mainstream? Porque para mí una cosa que también pasa en muchos cursos universitarios es que los chicos aprenden ahí conceptos potencialmente poderosos, pero luego no saben cómo llevarlos a la práctica. O incluso algunos piensan, sí, no, esto todo bien para la universidad, pero en el laburo real uno hace switch, polimorfismo para la universidad. Por ahí ese ejemplo en particular, no sé si a ustedes les pasa, cuando yo estudiaba así, a mí me decían objetos es para la universidad, en el mundo real se programa en C, hoy eso fue cambiando, pero sin embargo yo creo que si ustedes buscan, hay muchos conceptos que ustedes aprendieron en la universidad y que ustedes piensan, no, esto es para la universidad. Y en el laburo por ahí no se usan tanto. Entonces nuestro objetivo es tratar de resolver esa contradicción que para mí en muchos puntos es solamente aparente. Entonces, ¿qué significa optimizado para la enseñanza? Bueno, por un lado la sintaxis, elegir una sintaxis que solamente tenga lo que el chico necesita, vamos a dejar los detalles para después. Por otro lado, favorecer ese recorrido incremental combinando lo que arrancamos haciendo con objetos para después incorporar de forma fluida los conceptos más complejos que aparecen después. Y como ejemplo solamente voy a nombrar el último de esos ítems, que es el sistema de imports que tiene Wallock, en el cual trabajamos mucho. Parece una cosa sutil, pero a mí me interesaba mucho porque con un sistema de imports muy inocente no es poderoso y eso lleva a otra mala práctica que les inculcamos desde las herramientas a los chicos que es programar todo en un solo archivo y a medida que el curso va avanzando los programas se van haciendo más grandes. Entonces uno quiere que modularicen. Sin embargo, las herramientas que usamos a veces no tienen buenas herramientas para modularizar. Por otro lado, si me voy a los esquemas de imports como tienen Java o C Sharp, lo que pasa es que lo primero que tengo que poner en cualquier programa es la sentencia package. Y eso tampoco quiero, porque eso está pensado para un desarrollo industrial y las necesidades de un chico que está dando sus primeros pasos no son distintas de otro que quiere hacer un sistema gigante con decenas, centenas o miles de clases. Y entonces el sistema de imports está pensado para que el primer día es inexistente, no se ve, no aparece la modularización y cuando vos la necesitas la podés incorporar de una forma sencilla. Es un detalle menor, pero hace que cuando nosotros lo necesitemos puede jugar a nuestro favor y mientras no lo necesitamos está fuera de nuestro alcance y no nos molesta. Y lo último que voy a decir antes de darle la palabra al ingeniero Fernández es, me parece que el esfuerzo grande que pusimos en este último año y medio, laburando específicamente en Wallach, es no perderle pesada la evolución de las herramientas industriales. Que no voy a meterme mucho acá, imagino que muchas de estas cosas, ustedes saben de lo que estoy hablando, pero lo que quiero decir es que el entorno en el cual nosotros enseñamos a programar tiene que ser parecido, lo más parecido posible a las herramientas que luego van a usar en un trabajo de verdad, en la industria. Un ejemplo chiquitito, por ejemplo, lo primero que pasa cuando vos armás un grupo en un curso inicial, los chicos se pasan el código por mail. Entonces el código por mail es una práctica horrible, nunca sabe quién tiene la última versión, cuando dos modificamos lo mismo es un lío. Y en la industria nosotros tenemos eso resuelto. Por otro lado, en el otro extremo, usar git, para un chico que está tratando de aprender a programar, es quemarle la cabeza porque tiene un millón de extracciones que no necesita. Entonces lo que nosotros tenemos que construir es una herramienta que le permita compartir código de forma simplificada, adaptada a sus necesidades, pero que lo vaya preparando para luego usar git y que desmovida sepa que nadie se pasa código por mail. Y espero que con eso puedo darte la palabra. Bien. Buenas tardes. Hola. Oh Dios, yo sueno así. Nadie me avise. Bueno, tengo que comprimir todo lo que iba a decir, porque perdón me dijo que ya queda poco tiempo. Así que voy a intentar ir rápido. La primera parte que voy a contar es un poco no del lado del alumno, sino del lado de nuestro lado, del desarrollador, o del lado de cómo desarrollamos vuelo. Un poco para traernos así, los que tienen ganas de colaborar, se pueden sumar al proyecto. Básicamente es un poco en lo que estuvimos poniendo énfasis en este último tiempo, tratando de no agregar demasiados features al lenguaje en sí o al entorno, sino que tratamos de laburar en el entorno de desarrollo en sí. Eso va a tener un poco más de sentido ahora con un rato. Después les voy a mostrar algunos features avanzados así de Google. Entonces, lo primero para decir es un poco lo que dijo Nico, es un proyecto de Open Source, tenemos licencia LGPL, el código está ahí abierto, está versionado en GitHub. El lenguaje en sí está basado en un stack de Eclipse que se llama Xtext, que es un lenguas workbench, o sea es un entorno para desarrollar lenguajes, para desarrollar DSL, pero también lenguajes de propósito general como Volo. Y el lenguaje en el que usamos es Xtend, que compila a Java, y es un lenguaje mucho más piola que Java, digamos. Esos detalles un poco internos. Y en este último tiempo estuvimos trabajando bastante en esos dos últimos ítems, en SSM y Testing en sí. Y bueno, les voy a contar un poco de eso. No debería ser nada loco en sí, para la gente que trabaja en la industria hoy en día, estas cosas que voy a decir, ¿no? Una cosa que definimos fue un esquema de desarrollo en sí del proyecto basado en Git, entonces basado en el versionado, usamos Feature Branch y Pool Rip, pues la idea es convertir a Volo en una pieza de software abierto y que facilita la contribución de las demás personas. O sea, nosotros vimos, se me vienen a la mente ejemplos de varios lenguajes que se usaron en la historia de la programación así para enseñar, que si uno quiere buscar el código no es tan fácil. Por ejemplo, el lenguaje Eiffel es bastante interesante, tiene ideas bastante interesantes para programar en objetos, precondiciones, postcondiciones, un montón de cosas. Pero sin embargo, si yo quiero contribuir a Eiffel no es algo tan fácil de hacer. U otros lenguajes con un contenido teórico atrás para enseñar programación, como Mozart, no sé si alguno lo conoce. También uno lo busca en internet y Mozart va a dar resultados de otras cosas, no es tan fácil de encontrar. Entonces, la idea era que Volo no termine siendo un entorno o una herramienta que está solo en nuestras máquinas y que si alguien quiere ayudar, ah, no, bueno, te tengo que dar permiso acá o allá. Si no, entonces la idea era llevar el desarrollo de Volo a algo más parecido a lo que es el desarrollo OpenSource de cualquier herramienta hoy en día y facilitar que cualquiera pueda contribuir. Entonces, en línea con eso tenemos, estamos trabajando en integración continua. De nuevo, acá nada muy loco para los que ya conocen. Usamos Travis, todas las herramientas OpenSource para DJ, que no lo veo. Cosas gratis. Y una de las cosas más interesantes que hicimos en este último tiempo es como estabilizar el build. En el mundo de Eclipse eso no es tan fácil. Entonces, como que déjenme decirlo, porque sufrimos bastante el placer. Entonces, tener el build estable y automatizado. Y una de las cosas más importantes es que, integrado con un build, tenemos un proceso de continuous deployment. Entonces, bajo ciertas condiciones, cuando taggeamos o cuando llegamos a una versión estable, automáticamente se publica Volo y está disponible ya para que lo bajen. De ahí, lo más importante que me interesa es que generamos tres tipos de paquetes. Uno es el producto en sí, Volo, que es todo el IDE, digamos, es el lenguaje y el IDE en sí, que está basado en Eclipse. También generamos UpdateSize, que sirve para que alguien, si ya tiene Volo, se lo pueda actualizar a la nueva versión automáticamente. Eso también pensamos para el alumno. Si encontramos algún problema o algo durante una cursada, se puede hacer un update y actualizarse a la última versión así fácilmente. Y el otro es el WDK, que es como una versión de Volo sin el IDE, nada más. Ahora voy a contar un poquito más sobre eso, que está relacionado con otro tema. Obviamente, toda esta parte de continuous integration tiene sentido si tengo test, ¿no? O sea, corre pero no tengo test. No tiene mucha onda. Entonces, ahí aparece otra cosa, otro tema interesante que podría dar para incluso otra charla, incluso otra charla, que es cómo aplico, o sea, ¿se puede trabajar con TDD en el desarrollo de un lenguaje? Y sí, se puede. Tiene también sus complicaciones. Otra cosa que cuento un poco porque es algo no tan fácil de hacer. No solo el lenguaje, sino el IDE hay que testear. Claro. Ahora después de mostrar el IDE van a ver que tiene muchas funcionalidades así visuales, entonces son complicadas de testear. Tenemos 87% de cobertura, lo cual está bastante bien, se puede mejorar. Básicamente, en materia de testear un lenguaje, como que encontramos una forma que hace que esté bastante divertido, digamos, desarrollar el lenguaje, utilizando TDD. Entonces, es interesante poder, las mismas ideas que uno usa para desarrollar cualquier, una lógica de negocio, digamos, en una aplicación de dominio, que yo arranco escribiendo un test que falla con cierta lógica y después lo implemento, así ese caminito feliz también lo hacemos nosotros para desarrollar el lenguaje. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de test, los que testean la ejecución del lenguaje en sí, lo que es el intérprete del backend, y tenemos otros test que son, yo le puse ahí estáticos, que validan, entre otras cosas, por ejemplo, los chequeos, chequeos estáticos de código, también el sistema de tipos, etc. Todo eso no requiere ejecutar volumen sí, sino que son cosas que después el IDE usa abajo mientras uno está usándolo, pero que se pueden usar aparte del IDE. Entonces, tenemos test para esos, que son bastante felices. Tengo acá dos ejemplos. Como verán, es un test bastante normal. Esto está testeando el lenguaje VOLO. Lo que está ahí adentro, como un string, es un programa VOLO, muy muy pago. Tenemos muchísimos test, así como estos, bastante declarativos sobre lo que debería ser el lenguaje. Es como que el test en realidad está hecho ángulo y rapeado dentro de JUnit en este caso. Y más interesante... Más interesante son los test de los chequeos. ¿Por qué? Porque usamos otra herramienta que se llama expect, que la idea es hacer test bastante declarativos. Entonces, este tipo de test es básicamente un archivo VOLO, es código VOLO, eso. Y lo que uno hace es, en los comentarios de VOLO, poner la especificación del test. Entonces, ahí estamos chequeando que uno no pueda asignar una variable a sí mismo. Entonces, en un comentario ponemos, se espera tal error en tal lugar. Ahí hay un ejemplo nada más, se pueden poner más variantes, warnings, errors, etc. Entonces, eso es un test bastante declarativo, que corre sin interfaz de usuario, sin nada. Y lo interesante es que podemos arrancar haciendo TDD. O sea, si queremos agregar un nuevo chequeo al lenguaje, podemos escribir cómo sería el programa inválido en VOLO. Y decir, acá debería fallar. Y correrlo falla y agregar el chequeo a VOLO. Para que eso debe verlo. Eso es interesante porque una de las ideas que tiene VOLO, que un poco decía Nico, es que no es solo el lenguaje en sí, sino herramientas. Entonces, para el alumno... Hay veces, los que ya tenemos experiencia en programación, estamos acostumbrados a no depender, quizás, tanto del IDE. Estoy muy seguro. Pero para el alumno, tal vez, necesite otro tipo de soporte. O usamos el IDE, o necesitamos features del IDE, como para hacer cosas específicas, para que nos automatice cosas, etc. Para el alumno, a veces, requiere del IDE para que le ayude a detectar errores que cometió. Entonces, al tener nuestro propio lenguaje, construido desde cero, eso nos permite poner chequeos arbitrarios, que tal vez uno, en el desarrollo productivo o en otro lenguaje, no necesitaría, pero al alumno lo viene bien. Tengo un ejemplo de eso. Bueno, ahí está el código en GitHub. Tengo un ejemplo que es ese chequeo que está ahí. Eso detectamos en el aula, que muchos alumnos hacen esa aberración. Bueno, cometen ese error, perdón. Hacer if tal cosa return true, if tal cosa return false. Entonces, sí, está mal. Error. Si escribís eso, vas a tener un error. O sea, es un detalle menor. Es un detalle menor, pero el mismo entorno ayuda al alumno que no cometa malas prácticas de desarrollo. Entre paréntesis, la mayoría de los chequeos que tenemos se pueden configurar la seguridad, si son error, warning, etc. Si hay un profesor un poco más sensible. No sé. No, eso también es una cosa interesante. Bueno, como hace el chequeo tenemos muchísimos y por eso es que encontramos una forma de testearlo de forma declarativa. ¿No? Bien. Bueno, eso un poco termina la parte de cómo es que desarrollamos en Wallop. O sea, podría hablar muchísimo más, ¿no? Pero lo voy a cortar ahí. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los features avanzados o algunas cosas en las que estamos trabajando o estuvimos trabajando. Para eso directamente voy a saltear a Wallop y les voy a ir mostrando todo lo que está ahí, menos la internacionalización. Ok, este es un programa bastante complejo en Wallop que ya es para el final de la cursada, digamos. Yo igual hablo de las materias, pero en realidad el lenguaje sirve para programar en sí, ¿no? O sea, fuera de un entorno educativo. Es un problema, un ejercicio bastante grande que está ambientado, digamos, en la película Monster Inc. Hay asustadores, puertas, etc. El ejercicio es bastante complejo, de hecho es como que tiene doble dispatch. Los alumnos lo resuelven sin saber lo que es un doble dispatch o un patrón, digamos, strategy, etc. Entonces, bueno, el programa en sí no es muy interesante. Lo voy a usar para mostrarles el debate. A ver, no sé por qué miro allá y no mi monito. Pero antes de eso les muestro algunas otras cositas del lenguaje en sí. Acá está el modelo, es un asustador, no voy a entrar mucho en detalles de sintaxis. Una cosa que estuvimos trabajando en este último tiempo es tratar de darle herramientas más visuales. De hecho, los chicos van a hablar después de mí sobre eso. Una es tener diagramas. La idea de Wallop no es que sea una herramienta acá. La idea no es que el alumno diseñe tirando cajitas. Fui suficientemente despectivo. Si no, la idea es que el diagrama le sirva al alumno para entender un poco mejor su código. Es normal que los chicos a veces se pierdan cuando empiezan a escribir mucho código. Entonces este diagrama los asiste a darle una forma visual. Es al revés. Del código sale el diagrama y no del diagrama sale el código. Entonces, bueno, eso se actualiza cuando uno va cambiando la vista. El IDE está completamente integrado con Eclipse. Después les voy a dar una variante. Pero una cosa interesante que tiene es que es un lenguaje dinámico. O sea, tenemos planes de hacer un sistema de tipo plagiable, opcional. O sea, pero en general el core del lenguaje en sí es dinámico. Es un lenguaje que yo agarro un objeto, le mando un mensaje y en principio, a priori, eso es válido. Pero lo que intentamos hacer es que eso a veces hace que el alumno se dispare en su pie, ¿no? Porque a veces ese poder de dinamismo lleva a que el lenguaje no le pueda detectar al alumno cuando se equivocó y cuando no. Entonces jugamos con encontrar casos donde sí lo podemos ayudar y darle el chequeo. La idea es agregar un sistema de tipos más piolas sin tener que especificar tipos que igual sea lo suficientemente inteligente para validar el programa. Pero independientemente de eso, tenemos muchas cosas que no son muy locas. La mera sí lo viene en un lenguaje con chequeos estáticos. Que es que las cosas se pueden navegar. O sea, me paro acá, voy a las variables. Si sobreescribo un método puedo navegar e ir al método que lo estaba sobreescribiendo. Tenemos también bastantes autocomplits para agregar una variable. O agregar métodos. ¿Y qué más? Un chequeo en línea con lo que decía antes. Es decir, yo me quiero llevar esto a un método. El envío de mensaje a this sí está chequeado. No creemos que un alumno necesite tener envío de mensajes a sí mismo dinámico. O sea, como dynamic proxy, esas cosas así, medias locas. Con lo cual, en ese caso sí podemos hacer el chequeo. Y si el método no existe, marcarlo como un error. Tenemos QuickFix. O sea, si me paro acá, me propone y me crea el método. Ah, de hecho lo podría hacer más feliz. Si el método se llama get%... El método de mensaje. También se da cuenta que es un bien interés, entonces que deberíamos estar devolviendo algo. Ahí no está devolviendo nada. Ahí tampoco. Recién ahí se ha habido. De nuevo, esta es una convención también. O sea, por ahí uno podría trabajar sin serguetes. ¿Y qué más? Otro ejemplo de autocompletes o de QuickFix. En realidad, si quiero llevarme a hacer un factor, tengo varias soluciones para agregar una variable que no existe. De eso también está chequeado. Y me ofrece, no creo que se vea allá al fondo. Agregar un parámetro. Agregar un parámetro. Agregar un parámetro. Agregar un parámetro. Crear una variable de instancia. Y crear una variable local. No tenemos todavía refactors, eso es algo que vamos a agregar. También como que cada cosa que nosotros hacemos la pensamos en si tiene sentido o no para alguien que está empezando a programar. O sea, es fácil uno a tentarse y decir sí, agregámosle, agregámosle, las cosas que uno necesita cuando programan día a día. pero todo como que lo pasamos a través del tamiz de reflexionar si le sirve al alumno o no y cuál sería la mejor forma para el alumno. O para el alumno de alguien que empieza a programar, digamos. Bien, les mostré un poco ahí de ContentAssist y QuickFix. Lo que quería mostrarles en realidad era que esto tiene un debugger. Carnoncho me está apurando, yo lo veo. Sí, Carnoncho te está apurando. Bien, el debugger está... está andando y no sabía. El debugger también está integrado completamente con el framework del debug de Eclipse, con lo cual alguien que haga un salto después de este lenguaje a un lenguaje que esté también integrado con Eclipse debería resultarle natural. Yo ya sé que hay muchos acá que están odiando Eclipse. Después les voy a mostrar otra cosita. El debugger es bastante completo, digamos. O sea, va similar a si estuvieran debuggering Java o cualquier lenguaje industrial. Puedo hacer step in y step out. O sea, meterme adentro de un método, seguir la ejecución, salir, continuar. Acá arriba se pueden inspeccionar las variables. Y una cosa en la que estamos trabajando, y por eso se ve feo, es este diagrama de objetos que le sirva al alumno para tener una forma gráfica de entender qué es lo que está pasando. De nuevo ahí aparecen un montón de cuestiones, así que parecen cosas chiquitas, pero bueno, cómo muestro las cosas para que no lo abrumen. Por ejemplo, los números que son objetos no tan importantes para el alumno, los mostramos ahí más chiquitos con otro color. Las listas se ven diferentes, etc. Lo que no tenemos es un layout automático e inteligente. Entonces aparecen las cosas así, medio feas. Se ven medio feas. Bien, a ver si se ve bien. Apreto F8 y eso continúa hasta el otro breakpoint. Ahí las listas se ven de otra forma, como un cuadradito. Y de hecho las referencias... Les dije que está en desarrollo esta, ¿no? Bueno, no sé si se llega a ver, pero la referencia de la lista se ve distinta, no en otro estilo. Bien. Bueno, eso es en sí el debugger. La otra cosa que quería mostrarles es que tenemos tests. De hecho, por eso yo decía, el programa que mostré antes es algo que estamos... Al principio en Google uno hacía programas, Lo que estamos empezando a cambiar es eso. Lo reemplazamos por tener tests, que es esto que está acá. Por ahora es bastante sencillo. Son un archivo que pueden tener más de un test. Y ahí adentro del test se hacen hacer y ya. Lo que tenemos, gracias a Pablito, es que... Yo ya lo había corrido. Ah, lo dejé fallando. Bueno. Tenemos como una parte así visual, parecida a JUnic o a cualquier otra herramienta. Cuando uno cliquea, lo lleva ahí al punto donde falló, etc. Entonces, los tests... Hacer un programa es algo que tratamos de evitar. Se parece mucho a un main o algo medio imperativo, lejos de objetos. Entonces, una forma de evitar eso es teniendo tests. Y la otra es usando lo que van a mostrar los chicos ahora en un rato. Bien. De los tests, no les voy a mostrarnos nada. Carloncho me va a llevar con silla y todo. Bien. ¿Qué más? Lo que les decía. A los que no les gusta Eclipse, estamos desarrollando o desarrollamos algunas cositas para Sublime. Entonces, esto va de la mano con tener un Google Lock más chiquito. En Sublime tenemos SyntaxColor, Autocomplete y Checkea también. O sea, abajo usa Google Lock, la distribución más chiquita para hacer chequeos y mostrar errores. Bueno, y eso es todo por ahora. Eso reduce, digamos, para el consumo de memoria, digamos, el paquete de pesa menos, etc. Para usar en máquinas. La idea es poder usarlo en máquinas como las de Conectar Igualdad, como que les hicimos Limitad. Humible, es eso. Bueno, y ahí termina mi parte. Y entonces, vamos a ver la otra cosa en la que estuvieron trabajando los chicos, que es Google Lock Game. ¿Cómo cambiamos eso? Buenas. Hola. Bueno, Google Lock Game surgió como un fork de Google Lock. y la idea era colaborar con esto de que el alumno pueda ver lo que está codeando, sin generar las abstracciones que, sin que el alumno tenga que generar las abstracciones de un test unitario o Workspace y lo ver por consola. Entonces, con los chicos estuvimos trabajando en que el alumno lo pueda ver en forma gráfica como un juego. Entonces, la idea era que tanto el alumno como el docente vayan codeando el juego y que en ese camino el alumno vaya aprendiendo los conceptos que queríamos nosotros. aclaro que Google Lock Game, la idea no es que el alumno haga juegos, digamos, no es que se meta en los detalles de crear un juego, sino que pueda ver el comportamiento de su dominio de una manera más tangible para él. y para esto incorporamos objetos a Wallock, a nuestro fork, y esos objetos son los que van a renderizar el juego y le van a permitir al alumno ver su programa. Lo dejo con Nau, que ahora les voy a mostrar un poco más cómo es esto en Más a Más a Más. Hola. No, no, la lloran. Bueno, justamente ayer me junté con Orson, que tiene una granja, y me dijo que necesitaba un sistema para ayudarlo a llevar sus cosechas y cuánta plata va ganando, y me dijo más o menos esto. Yo tengo mi granja, con mis parcelitas, en la cual puedo plantar trigo, también puedo plantar maíz, y también puedo plantar tomaco. Unos gano 50 pesos, con otros 100 por cada uno, y con otros 150. Pero me dijo, pero ojo, porque al principio cuando lo planto no vale nada, obviamente, si no, no tiene sentido. Yo lo tengo que regar. Cada plantita la tengo que regar y recién ahí tiene el valor que me acaba de decir. Y me dijo que también tenía que tener cuidado de otra cosa, porque a veces el chabón se iba de mambo y regaba mucho y la planta se moría. Y ahí tampoco, no vale nada. Entonces yo recién tengo uno de cada uno, una muerta, entonces si vemos acá el oro de Orson, lo otro, ignórenlo por ahora, después van a ver por qué. Y en un momento llega la época de vender y cosecha todo. Entonces me junté ahí con mis compañeros de diseño a decir, bueno, ¿cómo mierda diseñamos esto? Perdón. Y bueno, todos dijimos, bueno, que haya un granjero que tenga oro y cultivos. Lo que no diga, por ahora ignórenlo. Y bueno, y obviamente tendría que saber plantar maíz, plantar trigo y plantar tomato. Decidimos modelar los cultivos también, por lo cual tenemos una clase para cada uno. Y bueno, este método planta lo que hace es agregarlo a la colección de cultivos para después al mandarle el mensaje cosecha todo, agarre a cada uno, le diga que se coseche y borre la colección. ¿Bien? Hasta ahora todos me siguen ahí. Y bueno, cada cultivo sabe crecer. El tema es que el crecer depende de en qué etapa está. Entonces lo que hicimos fue modelarlo con una estrategia en donde tenemos la etapa niño, adulto y muerto. Y entonces cada etapa sabe cuál es la siguiente. Y lo mismo con cosechate. Cuando a la planta le mandemos el cosechate, lo que tendría que hacer es decirle al granjero que sume el oro por la cosecha. Y la cosecha también depende de la etapa en la que está. En el cual al niño y al muerto no cosecha nada y al adulto depende de qué cultivo sea. Obviamente eso es responsabilidad del cultivo, por lo cual está en el propio cultivo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿qué vale ejemplo? Es que podemos encontrar muchos conceptos que usamos para enseñar a programar, estrategia y herencia para evitar repetir lógica, delegar en cada objeto su responsabilidad. y queríamos llevar esto a algo visual, por todo esto que venía contando Charlie. Así que, ¿cómo lo hicimos? Bueno, nosotros le otorgamos al alumno o a cualquiera un objeto posición, que obviamente recibo un X y un Y, y a esa posición yo le puedo decir varias cosas, una de ellas es que me dibuje algo. Eso que yo le estoy pasando tiene que respetar una interfaz, que es que tiene que tener un getter y un setter de posición, y aunque sea un getter de imagen. Eso es lo que necesita para, obviamente, mostrar, para decir dónde lo quiero y qué es lo que quiero mostrar en el dibujo. Y acá además también le agregamos esto de las referencias que tiene, o propiedades que tiene el objeto, que yo quiero que se muestren cuando paso el mouse por arriba. También le pusimos los cultivos para que se entienda, que cuando yo planto un cultivo me aparece ahí, y cuando lo cosecho desaparece. ¿Bien? O que se acuerdan que está ese cultivo aquí. Bien, perfecto. Entonces con esto ya agrego este Ad Character o personaje. Lo que me hace agregar es, ya ese objeto ya se va a poder mover con las flechas, de una, sin hacer ninguna magia, como lo que hicimos. Perfecto. Y después tenemos, bueno, tenemos que agarrar las cosas del teclado. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, así. De esta manera. No voy a entrar mucho en detalles, pero cuando se toque la M, se manda este mensaje a granjero, le manda el mensaje planta maíz. Lo mismo con la T, O, R y C. Hasta ahora todos me siguen, ¿no? Sí. Bueno. Por último hay que decirle esta, para que dibuje y empiece la magia. Y esto también había que tocar en un cosito, que es cuando se planta. Cuando se planta, yo quiero que aparezca un nuevo objeto en la pantalla, que es justamente donde, donde yo estoy. Por lo tanto el planta, además de agregar, lo que hace es dibujar el cultivo que le estoy pasando. Bien. Acá está esa interfaz que yo decía. Del getImagen, getPosición, setPosición. Y el regal es un poco especial, porque el regal necesito pedirle todos los objetos que están a donde yo estoy. Eso se lo tengo que pedir. ¿Le damos a quién? A la posición. Entonces a la posición donde estoy, habría que pedirle todos los objetos. Como sé que es mi posición, sé que voy a estar yo, entonces filtro lo que estoy yo. Y a todos esos le digo crecer. Que era el mensaje ese que pasa de etapa. Bien. Lo mismo pasa con la imagen. La imagen depende de la etapa en la que está. Entonces hace algo parecido con lo del oro, un doble dispatch ahí, ¿no? Le paso el cultivo, y cuando es adulto agarra la imagen adulta, y cuando es niño agarra la imagen. Perfecto. Entonces, bueno, no hay mucho más que decir. La onda es que demostrar que un ejercicio que ya estamos tomando, que podría esto ser fácilmente un ejercicio que se da en clase, con muy poquitito más podemos tener esta herramienta que ayuda muchísimo a la contención de los conceptos, y encima ese poquitito más sigue respetando los mismos conceptos que estamos enseñando. Objeto y mensaje. No hay nada muy raro detrás de eso. Son todos objetos y mensajes. Hola. Bueno, y lo que les voy a contar un poco es con lo que nosotros vamos a seguir, que es lo que estamos desarrollando, porque si bien el proyecto final es un poco proyecto de investigación, lo que estamos tratando de hacer es explotar un poco más todos los que serían los eventos de un mouse over, por ejemplo, en lo que sería el juego. Tratar de ver, de describir un poco el estado del objeto, para que el alumno pueda tener una noción de qué es lo que está pasando, o incluso hasta dibujar un grafo de objetos en el mismo juego con el mouse over, por ejemplo, entre otras cosas. También la idea sería poder ampliar un poco más a lo que otro tipo de juego podría llegar a ser, como tener una vista lateral y tener una vista superior, escenarios infinitos. O sea, no por el hecho de que esto pase a ser un framework para generar juegos, sino que cambie un poco la idea de cómo generar los ejercicios para el alumno. Entonces esto va a llevar a tener que desarrollar nuevos ejemplos, con nuevas ideas, tal vez algunas que vayan siendo incrementales, pero que le den una herramienta como para que puedan ver lo que están modelando, digamos, lo que sería una cruzada. Bueno, estamos super excedidos del tiempo, así que no voy a hablar mucho más. Lo único que sí me gustaría decir para cerrar, o sea, esto que mostraron los chicos de los juegos, es lo que estamos trabajando en este momento. El resto de las herramientas ya que se están usando en el aula, en la Universidad de San Martín, espero que el año que viene podamos incorporar algunas universidades más, y probablemente, si lo convenza a Fede, lo estemos usando también en una escuela secundaria. Fede Eloy, que no lo veo allá. No sé si dice que sí o que no se ríe. Bien, espero incorporarlo de los juegos también el próximo cuatrimestre. Ya, obviamente, estamos trabajando, así que hay algunas cositas que todavía hay que pulir, hay mucho para discutir, la sintaxis del lenguaje tiene mucho para discutir, hay mucho trabajo por delante. Pero, sin embargo, para mí la conclusión es esto que está acá, o sea, lo que notamos en el aula, en estos ya casi dos cuatrimestres, uno y medio trabajando, es que, más varios años trabajando con otras herramientas, es que cuando vamos construyendo este camino incremental, los chicos, cada nuevo escalón en esa escalera, le va resultando sencillito, los escalones son, tratamos de hacer que los escalones sean lo más bajitos posible. Y cada paso está pensado para que genere, en parte, la necesidad del siguiente. No sé si lo llegamos a ver hoy, creo que no, una de las cosas con las que primero juega uno un WOLO, es con una consola interactiva, en la cual uno puede mandarle mensajes a los objetos que tiene. Discutimos sobre si crear test de movida, y a mí me pareció que no, que en la primera clase, el WOLO escribir un test, implica una extracción muy grande, y la consola interactiva les resulta mucho más intuitiva. Cuando sus programas empiezan a crecer, después de tres, cuatro clases, lo que pasa es que ellos mismos se cansan. Bueno, cada vez que quiero probar algo, tengo que conectar este objeto con aquel, agregar este a la colección, y recién ahí puedo probar. Y cuando empiezo a cansar de hacer eso, bueno, ¿cómo hago para no tener que hacer esto todas las veces? Y ahí aparecen los testes. O sea, ellos solo van generando la necesidad de tener otros conceptos que nosotros les vamos, mostrando. Y lo que va pasando es que ellos se apropian de las herramientas, las toman como suyas, incluso empiezan a generar cosas que nosotros no habíamos pensado. O sea, una de las ideas al diseñar WOLO, que era que se pudiera programar con clases y con objetos, en el mismo ambiente, porque antes, en las herramientas que teníamos antes, eso no se podía, arrancábamos solo con objetos, y saltar a clases implicaba un switch, dejar la vieja herramienta y empezar a programar con esmoldo, y ahora pensamos esto para la necesidad más fluida. Y, naturalmente, ocurrió que ellos empezaron a combinar los objetos stand alone con los objetos generados por clases, todos en un mismo programa, o sea, nosotros teníamos pensado, vamos a hacer esto para que ellos tengan que hacerlo de esta manera, y nos ganaron de mano, lo hicieron antes que nosotros. Entonces, lo que yo veo es que, con ese camino incremental y con las herramientas adecuadas que le dan soporte, eso favorece las intuiciones de los chicos. El chico dice, ah, esto podría ser así, y lo que pasa es que esa intuición funciona. Y al funcionar esa intuición, eso va generando autonomía. Yo puedo probar cosas, y si esas cosas funcionan puedo seguir, me impulsa a mí, me motiva a seguir creando cosas, y a aprovechar mi creatividad. Y creo que eso es lo más valioso de lo que se ve en el aula que estamos logrando con estas herramientas, de esa autonomía de los chicos. Y, no sé si Daniel, vos que Javi querés cerrar con algo más, sino... Muchas gracias. Perdón, no nos quedó tiempo para la pregunta, de hecho ya me va a matar a cada vez. Así que gracias. Aplausos. 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 Aplausos.